André pues compas, aquí nomás, algo más, algo más también, que va a salir de aquí de Rancho Nuevo, en Mosfarla, California, con su amigo Leónel El Ranchero, nada más, nada menos que el corrido de Mario Peralta, compas, para todos ustedes, con mucho cariño. Y arriba vamos a la foto, mi compas. Para escribir estos versos, pluma y papel, hace falta, para contarles un poco, de lo que es Mario Peralta, el que conoce de todo, y que de nada se espalda. En el Rancho de la Virgen, Estado de Guanajuato, Mario Peralta nació, es mi joven, no hace tanto, si lo provocan el malo, por los venal, es un santo. Enamorado nacido, le fascina a las mujeres, le gusta gozar la vida, que le brinda los placeres, porque ni guanaches llevas, en el día que te mueres. Ráfaga y de quince tiros, una pistola dorada, la carga por donde quieras, de día, noche o madrugada, siempre dispara primero. Ráfaga y de quince tiros, siempre sienten la emboscada. De California transitan, a Guanajuato su estado, a los días se regresan, otra vez al otro lado, por mi Juana y Mexica, y no males ha brincado. Vuela y vuela, palomita, hasta mi rancho dorado, fáciles cantas a todos, el corrido del plateado, quien quiera matar a Mario, que le llegue con cuidado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!